¡Hola! Soy Diana Tudela, clasificada en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en esta cuarentena, como no podemos salir al mar, estoy entrenando un circuito súper simple en mi casa, que son cuatro días de ejercicios, cardio, fuerza y un día de descanso. Y así sigue toda la cuarentena. La experiencia de Tokio nos chocó al principio porque ya estábamos emocionadas para ir a competir con las mejores. Está Tokio ahí y no sé, era la competencia más importante de nuestras vidas hasta ahora, ¿no? Pero estamos viendo el lado positivo y sabemos que es un año más de experiencia que podemos sacarles a las mejores. Ir mejorando, ir alcanzándolas y así poder llegar mucho más preparadas a los Juegos Olímpicos. Yo siempre voy a estar de acuerdo con el crecimiento económico del país, pero siempre y cuando éste sea sostenible. Yo estoy en Paracas y he vivido en Paracas mucho tiempo por el entrenamiento hacia los Juegos. Y desde que se aprobó el proyecto del puerto, he estado viendo diversos cambios en el ambiente. Y eso me llegó a investigar más sobre estos concentrados minerales y sus tratamientos y no estoy de acuerdo con ellos. El puerto ya nos trae muchos problemas, como para sumarle uno más a esa lista. Hola, soy María Piavanor, deportista clasificada a las Olimpiadas de Tokio 2020 en la modalidad 49er FX. En esta cuarentena me estoy quedando en mi casa en Lima y ya que no puedo navegar, me dedico a entrenar la parte física al 100% para que cuando pueda retomar los entrenamientos en el agua, lo haga en las mejores condiciones. Considero que la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional de aplastar las Olimpiadas fue la decisión correcta, ya que muchos deportistas y todos los que estaban participando en las Olimpiadas tenían su salud comprometida en esta. Es por ello que veo esto como una oportunidad para llegar de la mejor forma y mucho más preparadas a las Olimpiadas en el 2021. Con respecto al almacén de minerales en el puerto de Paracas, considero que el desarrollo de la economía del país es muy importante, pero también considero que la protección del medio ambiente y de la vida que rodea a este también es de suma importancia. Por eso, creo que se tienen que tomar las medidas adecuadas para que tanto la vida como el medio ambiente